Se necesita más de una administración por Oscar Arias y Laura Chinchilla. Son exactamente la misma vara. La única diferencia es que Oscar Arias no buscó su equipo de relaciones públicas en un centro de educación especial. Estamos claros. Estamos claros que había habilidad en ese campo. Saben a la perfección lo que están haciendo y son esos altos jerarcas los que después nos tratan de embarcar en tortas de esa magnitud. No son los funcionarios... No son los que parecieran patrocinados por Carrión. Hablando en serio. No son los funcionarios corruptos que después agarran carro oficial para ir a bañarse una poza. Y no son los funcionarios corruptos que agarran fondos públicos para darse un gustico en la casa de Doña Lela. No son esos. No son los roquitos que se enredan con Yoleni de recursos humanos porque se ve muy rica en pantijos y tacón. No son ellos. No, no son los que compran su traje en Nueva York. Son los que están al tope, digamos, de la cadena alimenticia de la clase política de este país. Es esa gente la que invita a empresas extranjeras a que vengan a este país a hacer negocios espurios para decirlo de manera bonita, porque pa' que la pachucada, ¿verdad? Los invitan a hacer negocios espurios para el bien del país. Después se destapa que son grandes chorizos como cobrar por una carretera que ya está construida o hacer minería a cielo abierto o construir una refinería que cuesta tres veces más de lo debido. Ese tipo de negocito lo traen. Se destapa todo y la gente se cabrea. La presidenta monta en un berrinche que puede durar de unas horas a varias semanas hasta que finalmente sale en cadena nacional de televisión en donde ella lee, o que no siente ni cree, lee un discurso más seco que un pejiballe en un decía donde se exime ella y todo su gabinete de toda responsabilidad. El pueblo se cabrea y se tira a las calles y le quiere prender fuego al país. La empresa se va con el rabo entre las piernas pero una vez que está afuera se enoja por haberlos echado y resulta que nos demandan hay que pagar indemnizaciones multimillonarias que nos toca pagar a ustedes y a mí que ascienden a decenas, sino cientos de millones de dólares. Y después resulta que no hay plata para la economía, no hay plata para la cultura, no hay plata para la educación, no hay plata para la marihuana, no hay plata para nada.